Esta es la Chamber High School, donde Janecito se graduó en su High School. Hoy vamos a correr, ¿cuántas millas vamos a correr, Janecita? 12 millas, se está corriendo 12 millas, en la Maratón son 26 millas, entonces, aquí están los lagos, está fuerte el sol. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Gracias.